muy bien adrepan en este vídeo voy a lo más de manera más sencilla que me sea posible explicar el paso a paso de cómo descargar instalar correctamente agregar mods y configurar el supermario 64 co-op dx o sm64 co-op dx entonces antes que nada recomendable en cualquier navegador de preferencia buscar directamente esto sm64 co-op dx y darle a primer resultado ese primer resultado será la página oficial de descarga y para descargarlo como todo se encuentra en inglés tienen que venir aquí a la versión actualizada de la página esta es la opción que dice download una vez que usted le hagan clic empezar a la descarga directamente aquí yo ya lo tengo descargado lo he movido al escritorio entonces tenemos eso cubierto lo primero que vamos a hacer es extraer aquí porque ya está contenido dentro de dentro de su propia carpeta entonces tenemos esta carpeta por aquí y el juego así sin más no va a funcionar necesita un rom extraído en formato z60 64 del supermario 64 para este no voy a proveer enlaces porque eso sería distribución ilegal ustedes tienen que encontrar su propia manera de conseguir este archivo lo único que vamos a hacer es arrastrarlo y pegarlo a la carpeta vamos a referirnos a esa carpeta como la carpeta base y como pueden ver aquí tenemos el ejecutable que ya puede correr perfectamente si le hago un doble clic se va a ejecutar el tema es que para mí como yo ya lo tengo instalado en otra carpeta me va a checar un montón de cosas pero él ya por sí funciona entonces esperamos a que cierre a no ser que mi computadora no lo quiera así y ahora vamos a hacer énfasis en la carpeta de mods la abrimos y la minimizamos aquí ya tengo los mods de prueba pero igual va a ser importante que muestre cómo encontrar los mods en la misma carpeta de descarga se encuentra esta pestañita que dice mod site vamos a cerrar esto y su carpeta de mods sites nos llevaría a esta página de aquí en la pestañita de forums pero nos tenemos que mover a la pestaña de mods entonces aquí podemos ver que hay una gran grandísima lista de mods si ya tienes conocimiento de algunos puede buscar directamente aquí como por ejemplo el with the pets aquí estaría el mod de wittlepets este mod bueno esta es la discusión del mod de wittlepets volvemos para atrás pueden buscar individualmente cualquier mod que les sea de su interés y hay digamos que tres tipos de mods que se pueden instalar bueno digamos que tres tipos de mods los que añaden una función extra digamos que el proximity chat hace eso no lo vamos a descargar porque estas dos pestañas son para demostrar los métodos de descarga están los mods que se pueden expandir con otras mods digamos entre comillas entre estos está uno de los más antiguos voy a ir hasta la última página a ver si se encuentra por aquí y si no se darán cuenta que en la carpeta mods original de la carpeta se encuentra ya de por sí character select copy este y este de aquí daynet cycle SM74 Starroad y harina chichs.lua faster swimming hide and seek personal start count algunos mods se van a descargar en formato lua que simplemente se arrastra y se pega aquí no requiere una carpeta y otros se descargan a modo de carpeta comprimida hay que darle a extraer aquí con la aplicación de rar tomemos en consideración el character select que su abreviación va a ser cs hay una gran cantidad de mods que aparecen cs cs peter griffin esto lo que hace es que tú lo descargas te descarga o una carpeta o un archivo punto lua el cual colocas según te da una carpeta lo colocas aquí y lo sueltas o si te da un punto lua lo colocas dentro de la carpeta character select o directamente aquí en mods no pasa absolutamente nada lo mismo pasa con el mod de déjame ver si lo encuentro si lo encontramos si no pues puedo hacer el ejemplo de igual manera está el mod de widow pets que es para añadir mascotas pues hay algunos mods veamos si encontramos algún ejemplo es muchísimo menos frecuente encontrar mods que funcionen con el widow pets veamos si aparece alguno de momento no aparece pero igual como algunos mods indica cs para indicar character select que es un personaje algún mod va a identificarse con la palabra o widow pets o una abreviación que ahorita no sabría mencionar en este momento nada más checamos esta última página y si no lo podemos saltar da bastante igual si de momento no apareció pero bueno hay dos formas digamos que yo hago click aquí en este caso dice click en star revenge 4.5 y super mario 74 10 years after como pueden ver el botón de descarga es diferente a los dos en este caso en star revenge 4.5 si yo le doy al botón de descarga directamente me descargaría esto el star revenge 4.5 punto si ahorrar o 7z según él la preferencia de la persona que subió el mod este mod lo vamos a descomprimir con rar qué pasa con ese otro que aparece en lugar de download go to download aquí le hacemos click normalmente es un sitio de github nos va a aparecer una interfaz así hay que buscar por el botón de descarga descargar archivo en crudo o download raw file dependiendo del lenguaje que lo tenga configurado pero este botón debería ser el correcto para que funcione vamos a cerrar todo esto porque una vez dándole a ese botón descargaría este archivo entonces vamos a darle a extraer aquí entonces vamos a hacer esto seleccionamos copiamos en este caso porque ahorita quiero hacer otra demostración y lo arrastraríamos hasta la carpeta mods y en este caso dígase que esta sea mi primera vez instalando el juego yo podría instalarlo y nada más tendría estos mods disponibles pero eso sería en su caso esta carpeta la pueden mover donde quieran siempre y cuando no toquen los contenidos de dentro y la pueden ejecutar todo esto para el tutorial ya no funciona entonces ahora vamos a abrir otra carpeta mi carpeta de descargas con mis dibujos esto se cierra de momento aquí está esta es mi carpeta original tengo muchísimos mods ya instalados ahora que lo pienso podría haber instalado esos mods de la papelera de reciclaje pero da igual ya lo tenemos por aquí volvemos atrás damos el ejecutable voy a eliminar este acceso directo que es el que tengo en el escritorio una copia lo ejecutamos va a tardar un rato en cargar cuánto se lleva de grabación ocho minutos y medio está bien dependiendo de la cantidad de mods que tengan obviamente va a ser más larga el proceso de carga la carga digamos no hay mucho más que decir en esta pantalla de carga me disculpo si es un poco monótono igual recuerden que esto está siendo grabado en una sola toma después tengo que volver a grabarlo para la versión en inglés para las personas que quieran descargarlo en inglés muy bien estamos acá antes que nada por defecto ya está configurado en inglés así que vamos a options y le damos a misc aquí se puede cambiar el lenguaje vamos al último volver volver a algunas cosas principales de cada menú de configuración jugador pueden colocar su nombre el personaje que desean jugar de los personajes base en mi caso yo uso en mi caso yo uso a luigi las paletas de color ya vieron algunas incluidas y ustedes pueden añadir sus propias paletas de color pueden darle a editar paleta editar cada una de las partes si se sabe en el código HEX o no lo pueden buscar o pueden simplemente usar los deslizadores este es el emblema de la gorra estos son los tirantes etc, etc, etc volver volvemos a mi paleta normal cámara cámara libre cámara analógica estos dos no los he comprobado yo solo lo pueden hacer ustedes mismos pero esto permite que la cámara funcione bueno, cámara libre supongo que no tendrá restricciones con las paredes cámara analógica permitirá que si están jugando con mando se pueda mover como una cámara moderna movimiento con mouse que es como yo juego es para poder mover la cámara con el mouse esta configuración la tengo de esta manera porque yo juego con mouse pero ustedes lo pueden seleccionar o deseleccionar a su gusto es cosa de tantear si les gusta esta combinación esta combinación esta combinación o esta combinación esto yo lo dejo exactamente igual son las sensibilidades de los ejes controles botones de Nintendo 64 aquí solamente se pueden configurar botones con el teclado en caso que quieran jugar con mando eso se configura automáticamente cuando conectan un mando USB cuando conectan un mando mediante Bluetooth si puede dar más problemas porque hay botones que no se configuran y hacen algunas cosas imposibles como agarrar o o simplemente dar un golpe botones adicionales son botones de comandos ya de el Coop de X más que del Mario 64 pueden desactivar los Gamepads mando en segundo plano este no estoy seguro que hace no lo he tocado controles de chat clásicos esto para los que sean veteranos de la versión anterior del original Mario 64 Coop X este pack de Demos la verdad es que no estoy seguro de que hace no lo he tocado pantalla pueden configurar las configuraciones de pantalla sonido exactamente lo mismo otros el idioma opciones del menú información abrir app data etcétera etcétera volver en este caso Demole a crear voy a crear un lobby puede ser conexión directa esto ya es más complicado requiere una VPN y yo recomendaría seguir otro tutorial muchísimo mejor explicado porque si se largaría muchísimo más en este caso lo veremos con Coop Net ustedes aquí en ranuras pueden seleccionar uno de cuatro archivos de guardado yo tengo estos dos de acá nos regresamos con el botón de atrás o el botón B del mando de la 64 a como la hayan configurado si ustedes crean una partida y no ponen contraseña el lobby aparecerá en lobbies públicos pero si colocan una contraseña solo las personas que ingresen esa contraseña ya veremos en cuál menú podrán ingresar pueden darle ajustes como etiquetas de nombre para ver el name táctica jugador burbuja al morir para que cuando su personaje muera y hay otro jugador en el mismo área o nivel al hacer contacto ustedes en modo burbuja con ese otro jugador puedan volver a recuperarse a costo de una vida pasar en cualquier lugar hace exactamente lo que dice y saltar cinemática de introducción exactamente lo que dice límites de nivel de rebote esto no lo toco al conseguir una estrella se puede seleccionar el modo clásico que salir de nivel o sin parar que no aparezca ningún tipo de menú ni nada y seguir en el nivel que aparece en menú para guardar en este caso yo lo tengo configurado en seguir en el nivel fuerza de retroceso esto es al golpear a los personajes interacción entre los jugadores sólida o no sólida fuego amigo yo lo tengo en sólido pueden colocar un número máximo de jugadores hasta 16 ahora lo interesante los otros dos tipos de mods aparte de los funcionales están los romhacks y mods y modos de juego los romhacks son por ejemplo los que descargamos bueno los que descargamos y no colocamos pero los que eran Star Revenge 4 y Star Revenge no recuerdo que más aparecerían aquí estos son totalmente hack rooms vamos a desactivarlo que son juegos diferentes del juego base y mods y mods de juego aquí ya están los mods funcionales y cosas como el wiggle pets y extra characters en este caso voy a activar el bueno el character select mis disculpas vamos a tener activos character moveset character select esto es como ustedes prefieran configurarlo por supuesto está activo el character select voy a activar el wiggle pets y voy a activar el asumanga da yo y el game construct hangout volver y vamos a crear la sala va a tardar un tiempo ahorita el tiempo está en el ciclo nocturno como pueden ver tengo a Jumo Casco o Osaka como personaje jugable para cambiar de personajes en con el mod de character select tiene que pasar el juego y presionar el botón que correspondería al botón Z de la Nintendo 64 y pueden seleccionar al personaje algunos tienen otros estilos diferentes como el caso de Osaka y con el botón B o botón bueno si el botón B el botón de golpear regresarían con el botón R en este menú pueden acceder a su menú de pausa está el menú de mods para activar cosas como cheats character select ciclo de día de noche en caso que lo tengan activo estos pueden agregar o disminuir horas del juego vamos a agregarlo para que sea de día y esto es configuración como ustedes lo decidan configurar obviamente como es un mod desarrollado en inglés el menú aparece en inglés es algo bastante común a partir de haber presionado R y enterarse menú y menú de mods también pueden acceder al selector de personajes o de la otra manera con un botón que haya configurado para abrir el chat pueden colocar help le van a aparecer toda la lista de comandos que va a diferir según los mods que tengan instalados con las flechitas correspondientes a la cruceta de la Nintendo 64 moverían para arriba entonces por ejemplo tengo instalado el with the pets entonces voy a hacer w pets tengo menú exclusivo para el mod se mueve con la cruceta de bueno debería moverse con la cruceta de ahí está disculpa estoy todavía acostumbrándome los controles de teclado y con la flechita para acá haría spawn pero lo vamos a quitar el pequeño bumba vamos a cerrar ese menú las voy pasando dos veces o con el botón de exit que aparecía ahí probemos otra cosa con un mod por ejemplo creo que era char sel comando desconocido no hay problema podemos verlo aquí ok es char select entonces char guill select escribí bien si entraría al mismo menú que ya vimos va y otros mods incluyen áreas accesibles que se acceden con comandos yo tengo activado el mod de gmconstruct entonces coloco construct y haría warp al mapa de gmconstruct hay otros mapas diferentes y su comando respectivo hace warp a ese mapa ahora con el botón R podemos dar a finalizar partida y en caso de querer unirse está la conexión directa que como reitero pueden buscar un tutorial aparte salas privadas esto es para las salas que tengan contraseña digamos que mi contraseña anterior que yo puse era 123 entonces ahí podría acceder a esta sala exclusiva y en salas públicas lo que pasará es que pueden ver todas las salas que están disponibles en este momento sin contraseña vamos a entrar alguna que no tenga nada en especial en caso que tenga mods aquí aparece cuáles mods tienen y se va a descargar de manera local temporalmente para esa partida los mods no se guardan en su dispositivo una vez te sales del lobby digámoslo de esa manera uniéndose a veces puede tardar más puede tardar menos dependiendo de la región de la persona que está haciendo el hosting a veces no funciona y simplemente dice server cerrado desconectado como podemos ver en este caso funcionó en las configuraciones de botones extra que eran comandos de la aplicación una de las opciones es para ver los jugadores disponibles y en qué nivel están vamos a salir a disculpas desconectar en este caso no soy moderador y también tampoco estaba disponible la opción de cheats entonces no tengo el menú de cheats de aquí dentro de una partida se puede cambiar el nombre el personaje la paleta etc nos vamos a desconectar y nos vamos a salir esto es por presionar un botón que tengo configurado para el OBS pero eso sería todo para que quede todo más bonito que quede aquí en el escritorio eso sería absolutamente todo y espero que este tutorial les haya servido entiéndase que todo fue grabado en una sola toma va a ser bye bye